A mesón de famil hay que llegar despacito, con la calma suficiente que requiere atender el talante de los apetitos y las sedes. Condescendiendo con la indulgencia con la que manejarás los tiempos, esa tarde que te mereces, sabiendo que desde que te sientas habrá un trago que te estarán fabricando sólo para ti y que vas a atender con la debida cortesía, porque eres una persona decente. Mientras decides el camino a tomar, si atacas la charcutería, los ahumados, la barra fresca o los productos orgánicos del chef. ¡Ah, qué rico! La actividad de las cocinas de mesón de famil no deja de sorprendernos, a diferencia de muchos sitios encumbrados con resultados ya magros. Pareciera que aquí ejecutan un apostolado orientado a la práctica de la buena cocina permanentemente. François Avernin es un cocinerazo y prácticamente todo lo que aparece en la mesa tiene sentido y razones. Hay origen orgánico o búsquedas profundas de los mejores sabores y el producto de su propia granja y muchas recetas clásicas y muchas otras nuevas. Como sus patos, una cruza única de dos razas que dan origen a este ejemplar que vemos cocinándose con toda propiedad en los fogones de mesón de familia. El pato primero se dora con sus ajos y sus hierbas que lo perfuman, claro, es mantequilla, y luego lo meten al horno un ratito, bueno, un ratote. El proceso no es tan tardado como se podría pensar, 20 o 25 minutos en un horno bien calientito y vete a esperarlo a la mesa bien acompañado. Después de haber ensayado ese caviar de chícharo que también procede de las almenas de François, y que no crees las caricias que concede a medida que lo cuchareas, qué sensaciones. Y seguro entablaste diálogo con el delicioso pan y algún otro plato ligero como los chopitos, la ensalada de tomatitos cherry que se bañan aceites y fragancias que presumen todo su sublime esplendor. Desde luego espera el festín bien acompañado por un tinto de suficiente alcurnia como para que no quede atrás ni adelante. Entérate con tu sommelier Ricardo, porque este maridaje tiene que funcionar. Cuando el pobre infeliz desplumado llega bien bronceado a la mesa, con la piel crocante y los jugos escurriendo, suavizando las carnes claras, manos expertas lo toman a su cuidado, y lo llevan a la tabla para iniciar una disección que te llegará por partes en dos entregas. Las variaciones de estos platos no son tantas, pero los sabores encuentran una maravillosa convivencia que no ensayarás fácilmente en otras partes. Es la mesa francesa esplendorosa que guarda recatos y recetas esenciales en su cocina y que ha salpicado a tantas otras cocinas como la mexicana, por ejemplo. Habrá que entonar el paladar para diezmar los resabios del porte graso de ese plumífero al que se le hicieron cortesías con todo el respeto y el gozo posibles. Y de ahí un postre que termine de rendir homenajes, como esta tarta que se deja escurrir con salsa de vainilla y que cierra un capítulo espectacular. Ah, pero qué bonito es lo francés. Estás en Gourmand.